Me tocó. Yo lo que siento es que me tocó, porque a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le viene tocando, o sea, no es algo nuevo. Nosotros veníamos con vida extra, se puede decir, hace cuatro años, porque hace cuatro años y medio, va a ser cinco, ya que tenemos el negocio. Veníamos viviendo tiempo extra, con muchos intentos de robo, y bueno, hasta que esta vez me tocó, propiamente. Me tocó esta mañana, a la madrugada, a las tres de la mañana, que rompieron la puerta, ingresaron a robar. Calculo que por la alarma se fueron rápido, pero se llevaron la caja con la plata. Plata que no tengo idea, porque debe haber sido con mucha furia 300 pesos, porque más que el cambio no queda, porque reitero, a veces uno no tiene ni efectivo cuando tiene el negocio abierto, menos cuando está cerrado. Así que bueno, se llevaron la caja de la plata, pero el costo terrible lo tenemos acá, en esta puerta, que no sirve más, porque le metieron una patada, rompieron vidrios, todo, y eso va a ser grande. Me llamaron cuatro y algo, pero dicen que esto pasó a las tres de la mañana. No tenían cómo ubicarme a mí, así que tardaron un ratito hasta que me ubicaron, y bueno, sí, hace las cuatro de la mañana, estamos cuatro y media, pasa, no sé, porque, te digo sinceramente, estaba muy dormida y no sé a la hora que llegué acá, pero bueno, estoy haciendo vigilia, sí, en mi negocio, con este frío, todas las puertas abiertas, todo roto, para que no entre nadie más a robar, por lo menos cuidar hasta que se haga hora de día, y ver, a ver qué vidriero me puede hacer el favor de hacerme esto rápido, por el frío más que nada, para ver cómo podemos hacer, porque ya decía recién, lo hicimos todo, tenemos alarma, intentos de robo, sufrimos un montón, entonces hasta cambiamos las trabas, pusimos trabas súper fuertes, que me dijeron, con esto no te rompen, pero evidentemente la persona que rompió esta puerta sabía perfectamente que de arriba y de abajo estaban muy débiles, entonces con una patada abrieron todo, y también sabía dónde estaba la caja, todo, porque ni siquiera recorrieron el negocio, o sea, fueron directo a donde estaba la caja, que la caja la hemos cambiado hace un mes, porque cambiamos todo el negocio, porque ampliamos, ampliamos con plata que la debemos al 100%, o sea, porque a veces te ven que ampliás el negocio y dicen, wow, mirá cómo está haciendo plata, no, todo crédito, chicos, o sea, no, 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 trabajamos para el día a día, porque estamos subsistiendo, porque yo siempre digo, uno subsiste, porque este es un negocio familiar, trabajamos todo, desde mi nena de 10 años, que los clientes acá la conocen, porque los atiende, hasta mi mamá que tiene casi 70, trabajamos toda la familia. Estas cosas te cortan, te matan, porque vos decís, yo arreglo la puerta, ¿cuánto más puede pasar a que pase otro loco y me quiera romper la puerta a ver si hay plata? Plata no va a haber, pero me puede romper la puerta lo mismo, entonces llega un momento que no sabes más cómo manejarte y qué hacer, pero no es solamente a mí, antenoche le entraron a robar a la chica de enfrente, me dijeron, también acá a la vuelta, a los vecinos, a todo el mundo le están robando en este barrio, entonces es una pena, porque este barrio es de gente laburadora, esta gente es laburadora como lo somos todos, entonces es una pena que esté bastante olvidado de este lado, porque uno escucha y realmente de este lado pasan muchísimas más cosas que del otro, entonces está feo esto decir de este lado o del otro, estaría bueno que fueran morteros uno solo y que tuviéramos la misma seguridad de un lado que del otro, no sé, yo acá veo a los chicos de los tigres, trabajan bárbaro, están siempre pendientes, a mí me han salvado más de una oportunidad, pero veo que no es suficiente, necesitamos más, necesitamos más porque nos pasa todo, nos pasa todo, como te decía, esta vez me tocó a mí, pero le está pasando todo, una ferretería acá a la vuelta, a todo el mundo le pasa, acá no sé, si vos haces una recorrida en una vuelta a manzana, no sé cuánta gente ha sufrido robos, pero robos de todo tipo, de negocios, casa, a una señora acá a media cuadra se le metieron adentro de la casa a sacarle una moto, o sea, cosas que pasan todos los días, todos los días, yo sé que si voy a la comisaría voy a perder tiempo, porque con mucho éxito los van a ubicar, los van a identificar, ¿cuánto puedan estar presos? Y hoy por hoy no tengo el tiempo para ir a hacer denuncias, hoy no tengo tiempo para ir a hacer denuncias, sinceramente, hoy tengo que ocuparme de esta puerta, de ver qué hacer, de cómo seguir, básicamente, porque cómo seguís, de dónde sacás las ganas, y de dónde seguís creyendo en que va a estar todo bien, no sé, te digo, a mí me duele muchísimo, yo me vine de Córdoba hace 16 años, con mi mamá las dos solas, a vivir a San Guillermo, porque nos corrió la inseguridad, después se vino mi hermano con su familia, hicimos familia los dos acá, y realmente que nos vuelva a pasar ahora en un lugar como este, que nosotros considerábamos súper seguro, la verdad que es horrible, y la sensación es espantosa, nos ha pasado, como te digo, en la ciudad de Córdoba, y ahora nos está pasando acá, y es terrible, es horrible porque vos no sabés cuándo te vuelve a tocar, porque una vez que te pasó, te puede pasar de nuevo.